Hace no mucho tiempo, un grupo de investigación de la Universidad de Huelva publicó el hallazgo e identificación de un grupo de huellas del Pleistoceno Superior en la costa de Doñana. Huellas que muy probablemente sean de Neandertales. ¿Es que también se estudian huellas en paleontología humana? ¿Cómo pueden conservarse huellas durante miles e incluso millones de años? Estamos muy acostumbrados a hablar de huesos fósiles, sobre todo al hablar de paleoantropología y prehistoria. Pero lo cierto es que los fósiles indirectos o ignofósiles son una fuente de información muy valiosa en paleontología. Y la subdisciplina dentro de la paleontología que se encarga del estudio de los ignofósiles es la paleoignología. Llamamos ignofósiles o fósiles indirectos a todas aquellas huellas de la actividad de seres vivos del pasado que nos han llegado hasta la actualidad formando parte de las rocas sedimentarias. Y pueden ser tan variados como madrigueras, marcas de raíces, excrementos o huellas de pisadas. A los fósiles de las pisadas de las patas de los vertebrados se les conoce como ignitas. Y por supuesto son especialmente famosas las ignitas de dinosaurio. Pero lo cierto es que en el registro fósil encontramos ignitas de muchísimos grupos de vertebrados. Incluso de homininos. De hecho, ya hablamos hace tiempo del yacimiento de la etoli, ¿te acuerdas? Pues este de hoy es otro ejemplo de un yacimiento paleoignológico. Solo que en este caso es más cercano en el tiempo y en el espacio. Un yacimiento que además fue descubierto muy recientemente, apenas en 2020. Y que ha sido estudiado y publicado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Huelva. En este punto de la costa de Doñana, en una primera observación, encontraron huellas y rastros de la actividad de muchos animales. Y fue tras un estudio mucho más exhaustivo y en detalle de ese yacimiento que se detectaron algunas huellas humanas. Que por supuesto hicieron que la importancia de este afloramiento aumentara exponencialmente. Tras encontrar estas huellas que parecían tener afinidad con homininos, vaya que parecían dejadas por pies humanos. El equipo se puso en contacto con investigadores de la Universidad Río Negro en Argentina y del Museo de Historia Natural del Hombre Prehistórico en París. Dos equipos que ya tenían amplia experiencia en este campo. En yacimientos de huellas humanas. Y esto es algo muy importante en ciencia y que no lo decimos bastantes veces. No debes quedarte con la primera impresión que te dan los datos. Tienes que contrastarlos. Y muchas veces esta contrastación pasa por contar con otros colegas de otras instituciones para ver cuál es su opinión al respecto. Estos expertos corroboraron que se trataba de huellas fósiles humanas del Pleistoceno Superior de la zona de Doñana. Estas huellas, por lo tanto, evidenciaban la presencia de humanos en esta época, en este lugar. Es más, incluso se les encontró esta afinidad neandertal. Se han llegado a identificar, ojo, hasta 87 huellas neandertales pertenecientes más que probablemente a varios individuos. Las primeras dataciones los sitúan con una antigüedad mínima de 106.000 años, por lo que podrían ser las huellas más antiguas del Pleistoceno Superior de todo el mundo. Además, hasta ahora en la península ibérica no hay más registro que este de huellas fósiles de neandertales. Salvo si acaso una huella aislada encontrada en Gibraltar que es un poco dudosa. No obstante, este yacimiento nuevo de Doñana acaba de empezar a estudiarse apenas. Y además supone todo un reto para su conservación. Ya que esta roca dura que conserva las huellas, por muy dura que sea, está sometida a la acción de las olas y de las mareas. Y además, su afloramiento suele quedar cubierto muchas veces por arena de las playas. Por ello, entre las futuras líneas de actuación dentro de este proyecto de investigación, se encuentra un mapeo completo de la zona, una catalogación de todas las huellas y su digitalización para así poder extraer toda la información posible sobre aquel grupo de neandertales que dejó este conjunto de huellas. Información muy valiosa que podrá ser contrastada con otros datos extraídos por paleantropólogos y prehistoriadores. Por ahora, el equipo de investigadores de este proyecto propone que no se trataría de una mera zona de paso, sino que se podría llegar a hablar de un asentamiento cercano. Ya que las huellas se han encontrado en lo que parece ser la antigua orilla de una laguna desarrollada entre dunas. Y se hipotetiza que esta zona, esta laguna, podía haber sido frecuentada por este grupo de neandertales para cazar o pescar. Sin duda, un gran hallazgo con un enorme interés y que aún ha empezado a revelar sus primeros datos. Así que sobre este yacimiento seguro que sabremos muchas más cosas en un futuro muy cercano. Si te interesan este tipo de temas, recuerda que aquí seguiremos indagando y excavando en la prehistoria. Así que para no perderte estos contenidos que estamos preparando, recuerda, suscríbete al canal. Dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que subimos. Síguenos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.